Lágrimas que no contengo Saber que no te tengo Me faltan tu caricia Llorando los besos Me quema el sufrimiento Mi culpa es nada más Me miento Me ahoga el sentimiento Me llueve en los recuerdos A que del primer beso Cuando por la noche me perdí en tu mirada Duele esta soledad Y bien me arrepiento Dejaste un vacío en mí Sin ti no tengo vida Tiempos a su mundo No soy nada sin ti Quisiera pedir perdón Escúchame por favor Solo quiero un segundo Mirarte a los ojos Salir de este infierno de dolor Quisiera pedir perdón Escúchame por favor Solo quiero un segundo Mirarte a los ojos Volver a tener Tu corazón Camino Pero no te encuentro La voz de la conciencia No suena tu llamada Se va acabando el tiempo Noto que te pierdo Mi vida es un lamento Te anhelo Grito a los cuatro vientos Lo que por ti yo siento Aunque te vayas lejos Cada rincón que miro Creo que te veré Loco me estoy volviendo Y bien me arrepiento Y bien me arrepiento Dejaste un vacío en mí Sin ti no tengo vida Tiempos a su mundo No soy nada sin ti Quisiera pedir perdón Escúchame por favor Solo quiero un segundo Mirarte a los ojos Volver a tener Tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!